Bueno, nos vemos Cecilia, nos vemos. Y seguimos en una nueva mañana en cooperativa, tal como se los anunciaba, vamos a hablar de la reunionitis ahora. Que es una enfermedad que afecta a muchas organizaciones, públicas, privadas, en fin. Ustedes saben que el 80% de las reuniones son inútiles. Entonces, bueno, así al menos lo afirma, después de haber hecho un análisis, el psicólogo Isaías Sharon, que es también Master Coach Internacional. ¿Cómo te va, Isaías? Muy bien, Cecilia. Un gusto estar contigo esta mañana. ¿Qué es una reunión inútil? Es aquella reunión que nos hace perder el tiempo, no va a ninguna parte y salimos de ella sin saber qué nos llevamos, sin un objetivo claro, sin algún avance en el proyecto. Y es probablemente la reunión más común que todas las personas que nos están escuchando hasta ahora han tenido en sus espacios de trabajo. ¿Por qué se da tanto? ¿Es una característica de la sociedad chilena o en todos los países pasa? Mira, culturalmente pasa más. Somos bastante poco claros. Nos gusta harto disfrazar las cosas con nombres para que parezcan más amorosas muchas veces. O más formales o más serias. Pero poco claras. Entonces muchas veces nos vamos a reuniones porque parece que hacer reuniones es bueno y tomar la opinión al equipo es fantástico porque habla muy bien del jefe, pero en realidad no tiene ningún sentido o se invita a gente que no tiene que ver con la tarea propiamente tal o llegamos a la reunión sin saber de qué se trata la reunión. Y por lo tanto sin saber tampoco qué tenemos que sacar de ella y con qué nos tenemos que ir. A ver, una buena reunión, ¿cómo debería ser o apartamos, mejor dicho, cuáles son los errores que hacemos en las reuniones? ¿Qué son aburridas? ¿Qué son largas? Aparte de lo que acabas de decir. Primero, la reunión debe tener una tabla previa. Uno debe saber a qué va la reunión y cuál es el eje de esa reunión. Si lo que nos importa sacar de ahí es una decisión, es una estrategia de implementación, o más bien tiene que ver con una reunión, por ejemplo, de evaluación o de toma de alguna coordinación en particular. La tabla debe estar a disposición de los participantes antes de, de manera tal que cada uno llegue con las tareas hechas a esa reunión. Y esto tiene un horario, un horario de inicio, un horario de cierre. Usualmente las tablas, cuando se hacen, la gente que las hace, hace tablas con muchos puntos que se vuelven reuniones eternas, y después por razón del tiempo, entonces pasémosla nada más, etcétera, y finalmente no nos quedó nada cerrado, ni tomamos ninguna decisión sobre nada. Entonces, primero una tabla, luego un horario fijo de entrada y salida, y posteriormente que la gente tenga claridad de cuál es su rol dentro de la reunión, y qué se espera que salga de ella, para tener muy clarito con qué nos vamos hoy día, y ojalá, y una recomendación así como un tips general, y ojalá que cada reunión sea un tema. Ahora, estamos conversando con el psicólogo y coach internacional Isaías Yaron, a propósito de esto que él ha dado en llamar la reunionitis. El tema es que se hace reunión para cualquier cosa. Al tiro se convoca una reunión. Y bueno, y no sé qué, y a veces hay cosas que se podrían comunicar de una manera más directa, más simple, que atrás de una reunión. Por ejemplo, con un correo electrónico para dar a conocer una disposición nueva de la empresa, o de alguna organización pública. Por ejemplo, hay cosas que son meramente informativas, que no es necesario hacer una reunión, ni juntarlo a todos, muchas veces la gente está ocupada en labores que son mucho más importantes, que juntarse a escuchar algo que podría haber leído en un correo electrónico, o que podría haber sido notificado rápidamente a un equipo que a veces es pequeño, y de una coordinación directa. Entonces, el asunto es que muchas veces valoramos, o sobrevaloramos este espacio de vernos las caras y juntarnos, pero esto tiene que tener un propósito. Cuando la jefatura o los liderazgos dentro de las organizaciones no saben cuál es el propósito, entonces la conducción, no solo de las reuniones, sino que de los equipos en general, se vuelve ineficiente. Entonces hay que preguntarse el para qué, y el para qué con quiénes. Y cuando preguntamos el con quiénes, vamos a saber a quién hay que convocar, y realmente hay reuniones que van a empezar a ser innecesarias tener, porque se resuelven por otras vías mucho más rápidas, y caminos más productivos para que lleguemos todos a las metas que nos planteamos. El otro tema que me llama la atención a mí en algunas reuniones es el famoso PowerPoint. Cuando proyectan el PowerPoint y la persona que conduce la reunión va repitiendo lo mismo que uno está leyendo. Sí, porque no me lo mandan por correo antes mejor. ¿Y cuál es el objetivo de ese PowerPoint? ¿Qué debería, qué rol cumple el PowerPoint en una reunión? ¿En qué debería, en qué sería un aporte? Si es que es necesario usarlo, primero hay que definir si es necesario. Si fuese necesario usarlo, el PowerPoint que sea un apoyo a lo que uno está brindando como valor agregado al exponer el contenido. Es decir, si yo voy a repetir lo que está en el PowerPoint, mejor lo mando por correo electrónico. ¿Cuál es ese valor agregado o ese apoyo del PowerPoint? Es recalcar la idea fuerza que yo quiero que la gente se lleve. Por lo tanto, no son textos eternos, por suerte un concepto, algún tips, algo muy particular. O una imagen. O una imagen que evoque y que complemente lo que yo estoy diciendo en la reunión. ¿Pero por qué repiten lo que está en el PowerPoint? Porque nadie nos enseñó cómo se hacen reuniones. Pero es como casi de sentido común. Usualmente el sentido común falla con bastante frecuencia y es cosa de revisar los diarios o las noticias todos los días. El otro tema es, bueno, pasemos ahora a cómo hacerlas más entretenidas. Porque a veces nos aburrimos en las reuniones, ¿no? Y empieza uno a desconcentrarse, se ponen algunos a chatear con el celular, hacer dibujitos en un papel. Sí. Cuando yo sé a qué me junto y por lo tanto qué es lo que debo sacar de esa reunión, puedo encontrar nuevos caminos que lleguen a Roma. Es decir, me puedo juntar en un espacio fuera de la oficina, puedo hacer un break a mi jornada laboral que también me distraiga. Muchas veces están los equipos muy ensimismados, muy encerrados en lo cotidiano. Y por lo tanto, aquellas ideas nuevas o cosas creativas que pueden surgir en espacios distintos, lo perdemos. Podemos tener, por ejemplo, una reunión fuera de la oficina en un café. O tener un espacio donde vamos a tomar ciertas decisiones. No sé, yo no lo recomiendo, personalmente no lo practico, pero hay gente que sale a fumarse un cigarrito y ahí toman ciertas decisiones. Podemos buscar opciones más saludables. Pero el asunto es que la estructura de la reunión no tiene que ser la estructura empaquetada que hemos visto siempre, que nos sentamos y en el caso que tú mencionabas, vemos un PowerPoint y sobre eso conversamos sobre lo mismo y nos vamos sin ninguna idea nueva y sin ninguna solución, sino que podemos buscar formas más lúdicas también, formas más interactivas también en términos de que las personas tomen decisiones o procesos creativos y espacios nuevos que pueden ser fuera de la oficina sin ningún problema. Ahora, esto fuera de la oficina, también hay otros aspectos. El famoso almuerzo, almuerzo-reunión. Entonces, se llega el almuerzo, entre que no puedes comer porque tienes que hablar, y qué es lo que vas a elegir, y finalmente un almuerzo un poco, no sé, ¿no? Sí, distrae mucho. Hay mucho espacio ahí. Sí, no es muy agradable finalmente almorzar para eso, ¿no? Usualmente, cuando son reuniones de almuerzo, es bueno que sean poquitos integrantes. Ojalá dos personas, con suerte tres, cuando hay una mesa de todo un equipo almorzando, entre decidir qué es lo que va a pedir cada uno, en qué momento se pide la cuenta, o cuántos quieren café, la verdad que ahí van a perder un tiempo importante y la reunión va a ser más de camaradería que de otra cosa. Entonces, usarla como un espacio para compartir, fantástico, pero un espacio para sacar decisiones y soluciones, puede no ser el mejor contexto. A ver, el otro tema, porque nos llegan preguntas, pero tú de alguna manera ya lo tienes clarísimo, que esto del tipo de jefe, evite emitir su opinión primero si usted es el jefe. Recuerde que no hay nada que pueda influir más en un grupo que la decisión de su jefe. O sea, ¿cómo sería? A ver, bueno, este equipo los he reunido hoy para que abordemos el tema de cómo enfrentar este problema X. ¿Qué les parece a ustedes? Primero, darle la palabra a los trabajadores. Absolutamente. Efectivamente, si yo como jefe o cualquier jefe, emite primero cuál es la solución que tiene en mente, el resto del equipo se va a convivir a hacer opciones más creativas o distintas a las del jefe por miedo a que sea mal visto, que no sea aprobado, etc. Entonces, una de las gracias del liderazgo, que muchas veces, de hecho generalmente, se diferencia de los jefes, es que tú promueves un espacio donde las personas pueden crecer, aportar y construir en conjunto. Entonces, por eso hoy día la tendencia es, no hablemos de jefe, sino que tratemos de que los jefes sean más líderes que jefe y que por lo tanto tengan la capacidad de preguntar asertivamente y de brindar una instancia contenida y segura para que los miembros del equipo se sientan con la capacidad de dar su idea, de aportar libremente y con eso crear nuevos caminos y nuevas soluciones. Ahora, también está el tema del jefe que da la impresión que nos va a pedir la opinión, pero en realidad él viene a imponer la suya y escucha poco la opinión, mira, esto es así, va a ser así y bueno, ah, sí, como por cortesía le pregunta a los trabajadores, pero después como que no acusa recibo, ¿puede darse? Entonces no haga reunión, porque al convocar y tomar la opinión, la gente lo que espera es que su opinión sea escuchada, entonces si yo hago una convocatoria, la gente da su opinión y luego esa opinión termina en nada porque lo único que importa es mi voz como jefe, entonces mejor no la haga porque ha generado una expectativa que no ha cumplido y muy probablemente está dañando además el clima del trabajo y la confianza dentro del equipo. Por último, esto supongamos, se llega a un acuerdo o a una conclusión en esa reunión y uno le gustaría que rápidamente ver, que se concrete, no sé, llegamos al acuerdo que a partir de mañana el café en vez de repartirse, estoy inventando, a las nueve se va a repartir a las once, bueno, que desde el otro día sea a las once o a los dos días y a veces pasa y nunca se concreta. Pero eso es importante que uno vaya con roles definidos dentro de la reunión y que cuando se toman esas decisiones en el espacio de trabajo conjunto tengan responsable y no sea como, bueno, cuando las responsabilidades son de todos, no son de nadie finalmente. Es como lo que hemos visto con, entrando a otro tema, digamos, con los dineros fiscales, cuando el dinero es de todo parece que no es de nadie, entonces cualquiera puede echar mano. Sí. Entonces aquí es lo mismo, cuando la responsabilidad es de todo, entonces no es de nadie, entonces cualquiera se puede hacer el loco. Entonces es muy importante de que las personas salgan con responsabilidades específicas y que eso esté muy clarito, incluso uno como jefe confirmarlo, es decir, entonces Cecilia, quedamos en que tú vas a hacer el café a las once y no a las nueve. ¿Alguna duda? Y lo confirmo contigo, cosa que no tengamos espacio de que yo entendí otra cosa, de que no quedó claro, etc. Bueno, en resumen, dice Isaías, el consejo más importante para que su organización no tenga el síndrome de la reunionitis, me encantó esto, porque es verdad, todos caemos en eso, en el síndrome de la reunionitis, consiste en realizar la menor cantidad posible de reuniones, o sea, que sean absolutamente necesarias, y tú dices, entre menos, mejor. Solo las que aporten valor. Entonces ahí hay que tener criterio. Si juntarnos y conversar y tomar decisiones para avanzar aporta valor, bien. Si alguien lo puede hacer de manera autónoma, fantástico, eso ayuda a la cohesión del grupo, eso ayuda a que las cosas pasen, y acá lo que importa es cumplir los objetivos en la organización, entonces tenemos que remar para ese lado. Muy bien, muchísimas gracias Isaías Sallarón, psicólogo, Master Coach Internacional, director de Smart Coach, así que si ya saben, las empresas, las organizaciones, voy a hacerte caso también yo con mi equipo, ¿ok? Que estés muy bien y gracias. Muchas gracias Cecilio, un gusto estar contigo, y a la gente que nos está escuchando, espero que no les toque una reunión sin sentido después de este programa. Claro, y la tera. Eso, que estén muy bien.